En medio de un evento público de la presidenta Claudia Sheinbón Pardo, familiares de Adán Morales, custodio del sistema penitenciario, alzaron la voz para exigir justicia por su ser querido, quien presuntamente perdió la vida en junio a manos de elementos de la Guardia Nacional. La madre y la esposa de Morales se manifestaron a las afueras del evento, reclamando respuestas de las autoridades y justicia en el caso. Desde la muerte de Adán Morales, su familia ha acudido a la Fiscalía General del Estado en búsqueda de avances en la investigación. Sin embargo, denunciaron que no han recibido la justicia prometida. Además, afirman haber visto en las calles de Tijuana a los agentes de la Guardia Nacional presuntamente involucrados, lo que ha profundizado su indignación y desesperación. Hace diez días, durante otra protesta realizada por la familia, el fiscal de homicidios de Baja California, Miguel Ángel Gaciola, confirmó que existía una orden de aprehensión en contra de los agentes señalados. Sin embargo, a la fecha, la familia acusa que la falta de acción por parte de las autoridades sigue extendiendo su sufrimiento, dejando así, sin resolución, el asesinato de Adán Morales. A la presidenta, pues, por favor, que nos apoye y que nos ayude para que esto se esclarezca. Y se haga justicia. Yo soy mamá de Adán y también estoy muy dolida por mi hijo, por todo lo que pasó y necesitamos que se haga justicia. Acordiamos. O que estoy haciendo. Gracias por ver el video.